Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Canaria, tan situada en una mesa, la Fuerza de la Canaria, tan situada en una mesa. Contenió por procesador, por causa de mi torpeza, este día no se voy, porque no la traje conmigo. Contenió por procesador, por causa de mi torpeza, este día no se voy, porque no la traje conmigo. Contenió por procesador, por causa de mi torpeza, este día no se voy, porque no la traje conmigo. Contenió por procesador, por causa de mi torpeza, este día no se voy, porque no la traje conmigo. Contenió por procesador, por causa de mi torpeza, este día no se voy, porque no la traje conmigo. Contenió por procesador, por causa de mi torpeza, este día no se voy, porque no la traje conmigo. Contenió por procesador, por causa de mi torpeza, este día no se voy, porque no la traje conmigo. Contenió por procesador, por causa de mi torpeza, este día no se voy, porque no la traje conmigo. ¡Gracias por ver! 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 No estoy viviendo, no era vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Y échale A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Si ofrece nunca brillan para mí Una raviola y dos amigas me acompañan Mi vida se mueva y muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar ¡Ay, ay, ay!